En el contexto internacional y con el espíritu cívico, comunitario, la cultura fronteriza En un encuentro fraternal Los señores Disasciados, el gran gobernador, soy presidente del municipio Los participantes como en el lado mexicano, el lado americano Por ayudarnos a que esto se haga una realidad cada año Señor alcalde, bien agradecido De parte del municipio de la ciudad de Hidalgo Los comisionados y a todas las personas que hacen esta celebración Bien, esto es el principio de algo muy bonito Y digo que algo muy bonito y muy grande Porque este año vamos a estar celebrando los tesoros cultulares de México Que es algo muy bonito, tenemos muchos participantes del lado mexicano Va a haber muchas artesanías en Borderfest, que son las fiestas fronterizas Les agradecemos y nos acompañan todos en Hidalgo, Texas Bienvenidos y muchísimas gracias Las palabras del mayor Martín Cepeda En este encuentro gratificante del Borderfest 2013 Habremos de escuchar enseguida Las palabras del señor presidente municipal de Reynosa Licenciado Everardo Villarreal Salinas Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí Quiero agradecer también al mayor Martín Muchas gracias por estar aquí junto con nosotros Y compartiendo este abrazo de hermandad Que mucho nos ayuda Recuerden que para lo que es Reynosa-Hidalgo No hay fronteras Somos una región en la cual si le va bien a Reynosa Le va bien a Hidalgo Y por eso hay que seguirnos apoyando Por eso hay que seguir trabajando juntos En proyectos que ambas ciudades les puedan ayudar Quiero también darle la bienvenida a tu señor esposa Bienvenida señora